Hola amigos, bienvenidos a nuestro webcast de película, un espacio de Easy Español donde te ayudamos a aprender español usando películas. Hoy hablaremos de una interesante película mexicana, La Habitación, Health of Mexico. Vamos a ver la ficha técnica. La Habitación es una película nueva del año 2016 de México y es un largo metraje. Dura 120 minutos, es decir, dos horas. La dirección es de ocho directores mexicanos. Esto hace que la película sea muy interesante. El guión está escrito por María Diego Hernández, la fotografía exquisita por Bogumil Godefrode y Guillermo Granillo, la música original de Jan Karmarek y la productora, es una productora mexicana, Machete Producciones. La sinopsis, es decir, la historia de la película. La Habitación es un relato de ocho directores mexicanos contemporáneos donde relatan de una forma metafórica la transformación de la sociedad mexicana de los últimos cien años a través de inquilinos o personas que viven en esta habitación que es una forma simbólica de representar al país. Los directores nos llevan a mirar de cerca la vida de de estos personas, de estos personajes, en un recorrido emocional con muchas esperanzas, desilusiones, mucho drama, muchas generaciones de mexicanos en este espacio que es la habitación como un hilo conductor de la historia de México de los últimos cien años. La casa, como les explicaba, es la metáfora que se usa para representar a México. Cada historia, como son ocho directores, hay ocho historias. Cada historia nos va relatando como un periodo de la Sociedad de México. Otra vez soñé con Mauricio. Él sabía que era peligroso. Otra vez los soldados disparaban y Mauricio caía muerto. Los dos sabían que era peligroso. Yo les dije que no fueran. ¿Por qué te los amaras? Es una muchacha de buena familia, con pie grande. Hay historias como esta de la inmigración de chinos a México. En la despreciada. Tanto tiempo, doña Ángela. Ya me hice vieja. ¿A mi mujer aquí? Lo que usted y su mujer tengan no es mi problema. Es una película llena de drama, llena de emociones, que nos cuenta varias historias que en realidad son las historias de todo un país, de toda una sociedad. Y sus almas yo creo que todavía andan por aquí. Son historias de pasión, de amor, de desamor, de violencia, de muchas emociones fuertes. ¿Quién eres tú? No, mate. ¿Qué? Nosotros tenemos el país. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, te amo. Te amo. ¿Por qué esta película? Ahora les voy a dar algunas recomendaciones. Esta película, en primer lugar, tiene una dirección magnífica de ocho de los mejores directores mexicanos contemporáneos. Son ocho historias muy bien contadas. En segundo lugar, el español que se habla es muy claro. Es un español de México, un español que se puede escuchar y entender bastante bien. También hay muchos referentes históricos para aprender sobre la sociedad de México y la historia de México. Y finalmente, la fotografía y las imágenes son espectaculares, son bellísimas. Van a disfrutar mucho ustedes. ¿Cómo ver la película? Es una pregunta que siempre me hacen mis estudiantes. Bueno, para disfrutar de la película, if you really want to enjoy the movie, watch it with English subtitles. It is very hard to watch and try to understand what they're saying and to understand what's going on. Therefore, it's better if you just watch the movie with English subtitles the first time. The second time, you can put Spanish subtitles, you should watch the movie twice if you want to use the movie to learn Spanish. And you can even watch it a third time with not subtitles and just try to understand as much as you can from just watching the movie. And you can also take notes. You can stop and write down words that you don't understand, things like that. ¿Cómo aprender español? Make a list of words, pause the movie, pay attention to the expressions, pay attention to the pronunciation, learn words from within context. And of course, you can always contact Easy Español para aprender más español. We use movies, we use paintings, we use authentic material to learn Spanish. Espero que les haya gustado esta introducción, este webcast. Y para más información, nos pueden escribir a info at Easy Español.org. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!